Buenos días y bienvenidos a un nuevo vlog. Bueno, aquí vamos ya. Van los chicos detrás. Decid buenos días. Yo sí le veo. ¿Tú sí le ves? Sí, es verdad. Y sí, se te ve la cabecilla por ahí. Pero a Bruno no se le ve. Estamos por aquí saliendo ya de la urbanización porque nos vamos al cole. Hoy es viernes. El primero deja a Brunete. Y bueno, es que paro en la puerta de la guardería. Bajo a Bruno. Y en la puerta ya cogen a Bruno y ya está. Y ya me monto. Leo mientras se queda ahí. Pero vaya que es que paro en la puerta de la guardería. Nada más tengo que bajarme, sacar a Bruno y ya está. Y ¿qué es mi vida? ¿Y tú vas a ir rápido hasta que se recole? Claro, y vamos rápido a tu cole. Antes que cierre. Pero vaya, vamos súper bien de tiempo. Son menos 20. Así que vamos súper, súper bien de tiempo. Y creo que encima me he vestido. Ya ves tú, voy con un legging y una camiseta de estas anchas. De Shane. Porque digo, bueno, como hoy no tengo que hacer nada, pues me he visto así incómoda. Pero es que luego he pensado que es que tengo de los pantalones vaqueros que me compré en el tradivario, uno de ellos lo voy a descambiar. Y estaba pensando de como hoy no tengo nada que hacer, en plan de que no tengo que estar para allá y para acá, pues de ir a descambiarlo. Me haría falta también ir al Mercadona a comprar leche. Así que no sé si voy a hacer eso. Porque claro, para descambiar el pantalón me tengo que ir al centro comercial, que no me apetece. No me apetece ir expresamente que para descambiar el pantalón, la verdad. Pero no sé, ahora, como me lo piense mucho, no voy. Así que no sé si ir directamente y ya está. Cuando déjale, pero bueno, os dejo ya, que vamos ya por la carretera. Hola otra vez. Bueno, al final me he venido aquí al centro comercial. ¿Qué pasa? Que son las 9 y cuarto y no habrá hasta las 10. Que era algo que ya tenía en cuenta. Bueno, me he acordado viniendo para acá. Que he dicho, bueno, de todas formas, por más que me vaya para allá, hasta las 10 no abre. No abre en las tiendas. Así que aquí me quedan tres cuartos de hora que espera. Pero bueno, al final se me va a echar toda la mañana encima. Pero es que ya, si no lo descambio hoy, se me va a ir pasando. Porque es que para acá, en realidad, venimos el domingo. Porque el domingo hemos quedado para comer con mi suegro. Aquí, vamos a venir aquí a Vélez. Pero claro, el domingo está cerrada en la tienda. Así que tampoco podría descambiarlo. Así que nada, bueno, ya estoy aquí ya. Obviamente no me voy a volver. Y lo que estoy pensando es que, como solamente me hace falta leche, lo voy a comprar aquí directamente. En vez de luego parar en el Mercadona, pues aquí como hay un Eroski, compraré aquí la leche y ya está. Y ya así cuando salga de aquí, me voy directamente para la casa. Que voy a grabar un preguntas y respuestas. Que es que hoy viernes, para mí, para vosotros será lunes, el viernes os acordaréis que no hubo vlog. Y es que bueno, ayer, como fue un día un poco caótico, porque tuvimos vacunas, que no sé si os lo conté. Pero ayer jueves teníamos la vacuna de la gripe Bruno, Leo y yo. Entonces, primero tuve que llevar a Bruno a atención temprana. Que como iba a vacunar a Leo, pues Leo no fue al cole. Así que iba con Leo y con Bruno a todos lados. Fuimos a atención temprana. Después a la logopeda privada. Después al centro de salud a vacunarnos. Después nos quedamos ya en casa de mi madre a comer. Entonces, ya estuvimos allí hasta las 4 de la tarde. Que nos vinimos, recogimos a Javi, que acababa de llegar a la casa del trabajo. Lo recogimos y nos fuimos al inglés. A la Academia de Inglés de Leo. Después fuimos a la biblioteca a descambiar los libros. Y después ya nos fuimos para la casa. O sea, desde las 8 de la mañana que salimos. Bueno, 8, 8 y media, 9 menos cuarto. De la mañana que salimos de la casa. Hasta las 8 de la tarde no llegamos. Así que fue un día caótico. Y obviamente pues no grabé. No grabé y entonces pues no hay contenido para hoy viernes. Así que he pensado esta mañana. Digo, o no subo nada. O hago un preguntas y respuestas. Y digo, mira, hago un preguntas y respuestas. Así que ahora cuando llegue a la casa. Lo he puesto ya por Instagram. Y creo que lo voy a poner también por YouTube. Que me parece que se puede dejar como una nota o algo así. Y se pueden hacer comentarios. Y entonces en comentarios me dejáis las preguntas. Y cuando llegue ahora a la casa. Grabo el vídeo. Lo edito. Y ya lo dejo para esta tarde. Y bueno, nos falta también. Poner de lo de la decoración de Halloween. Poner la araña. Gigante. Y las tumbas. Que como el otro día pusimos la decoración en el salón. Y no estaba Javi. Pues a ver si Javi pone lo de las tumbas y la araña. Así que a ver si lo hacemos esta tarde. Porque esta tarde tenemos natación de Leo. Así que a ver. Yo creo que si nos dará tiempo de poner eso. Lo malo es que va a llover. Es que a partir de mañana llueve. Va a estar una semana lloviendo. Entonces no sé si es buena idea poner ya la araña y las tumbas. Creo que no. Creo que mejor nos vamos a esperar a que pase el temporal este. Y ya lo pondremos. Y nada. Pues eso. Voy a subir el... Lo de las preguntas a YouTube. Para que me las vayáis dejando. Y que bueno. Para vosotros ya habrá pasado. Y ya está. Y me voy a esperar aquí. Voy a hacer tiempo mirando el móvil. O viendo un vídeo en YouTube. Que tengo el vídeo de Sara que subió ayer. Lo tengo ahí a medio B. Y haré tiempo a que abra la tienda. Que por cierto. El pantalón. ¿Dónde lo he puesto? Como sabéis me compré dos pantalones vaqueros. En este hay varios. Que uno fue el que me llevé a Cádiz. Que ya estrené. Que era el D92 o algo así. Y el que voy a descambiar es este. El D78. Porque me lo volví a probar ya en casa. Y no me hizo mucha gracia. Ya no me gustó tanto. Así que lo tengo ahí. Lo tenía ahí. Y digo mira lo descambio. Y ya está. Porque tener por tener. La verdad que no. Y si lo voy a tener. Y no me lo voy a estar poniendo. Mejor lo descambio y ya está. Así que nada. Que eso. Que me voy a quedar aquí haciendo tiempo. Bueno chicos. Ya son menos 10. Me veis ahí ya. Que la verdad que estoy harta. Ya de estar aquí en el coche. La verdad que al final. Mira he visto el vídeo de Sara. Empezar también a ver de Verónica. Y. Y estaba entretenida. A ver. Se me ha pasado rápido. Pero digo mira. Me voy a ir ya. Voy a ir aquí obra o algo. Me voy a ir ya. Y voy a. A mirar los caparates mientras. Ahora. En 5 minutillos. Digo pues voy mirando los caparates. Mientras abre la tienda. Y ya está. No veo la que están liando ahí. En el aparcamiento. Deo marea. O bueno. Os dejo que voy eso. Dejame ir al pantalón. Bueno he sufrido ahora mismo. Un momento de shock. Porque está ahí Bershka. Pero de cara no sé. Está ahí Bershka. Aquí está Pull&Bear. Ahí está Sara. Y de repente digo. Ostras. Me he quedado como. Como que por un momento. He pensado. Veremos a ver como. En este centro comercial. No haya traído varios. Yo estaba segura que así. Pero es que es como de repente. Digo bueno. ¿Y dónde está? Y ya me he acordado. Que es que está en la planta de arriba. Así que me voy a ir para arriba. Y otra cosa. Que quería contaros. Que es que. Bueno. Mi amiga Tessa. Que estará viendo el vídeo. Que bueno. Es una de vosotras. Que siempre en todos los vídeos. Me deja un comentario. Y yo la verdad que. Te tengo mucho cariño. Es como que siempre espero tu comentario. Porque siempre no sé. Es como. A ver. Me gusta todos vuestros comentarios. Siempre que me comentáis. Me encanta. Pero Tessa siempre deja. Bueno. Y también Paqui. Y eso. Dejáis unos comentarios. Como muy. Extenso. Comentando. Varias partes del vídeo. No sé. Que me gusta mucho. Leed vuestros comentarios. Son comentarios también como con criterio. ¿No? Que. No sé. Cosa mía. Bueno. Pues. Me dijo. No sé qué. Del animal print. De que si no tenía nada de animal print. O algo así. Y le dije que odiaba el animal print. Y que jamás me iba a comprar nada. Y dice. Bueno. Ya verás como al final caes. Bueno. Pues vi el otro día. Es que está. Ahora se llevan los de las manoletinas. Esta con. Manoletinas. Bailarinas. ¿Vale? Con. Con la hebillita. ¿No? Con la hebillita en medio. No sé si. Ahora si veo uno. Un zapato de ese estilo. Que ahora se llevan un montón. Vaya. Tiene que haber. Os lo enseño. Pero es que me metí el otro día. En la aplicación de Sara. Y vi unas. De animal print. Que me encantaron. Encima son las típicas. Me voy a sentar aquí. Porque todavía está la tienda cerrar. Son las típicas. Los típicos zapatos. Que aunque sean de animal print. Pero te pegan con todo. ¿No? Tú ahora a lo mejor te compras. No sé. Algunos de otro color. Y no. Y a lo mejor. Pues no. Aunque unos zapatos. Normalmente pega con todo. Pero no sé. Que lo vi. Que lo puedo combinar perfectamente. Con unos vaqueros. Y un jersey. De cualquier color. Pues me encantaron. Lo tengo fichado. ¿Vale? Lo tengo fichado. Que. Que yo creo que ya. Que en breve. Es que mirad. Si no. Lo enseño de la. En la aplicación. Porque lo tengo ya. Metido en la cesta. Y me acordé de. De eso. De. De ella. Que me dejó el comentario. Y le dije. Que jamás me iba a comprar nada. De animal print. Porque no me gusta. Pero al final. Voy a caer con eso. Espérate cara. A ver. Mira. Ya la he encontrado. Son estas. ¿Veis? Como lo lleva la. La modelo. Con los vaqueros. Y un jersey. De cualquier color. Están súper chulo. Mirad. ¿Veis? Y la verdad. Que es que me encantaron. Así que creo. Lo que pasa. Que es que. Se está vendiendo un montón. Ponen pocas unidades. Y. Bueno. Justo de mi talla. No pone que haya pocas unidades. Pero. Veremos a ver. Si al final. Porque siempre me pasa lo mismo. Pero vi también. Que en Zara Kids. Que algunas veces. En vez de. De Zara. En vez de comprarme. Por ejemplo. Unos. Unos tenis. O algo así. De Zara. Me los compro de Zara Kids. Y sale un poco más barato. O en Zara Kids. También hay unas. Lo que pasa. Que sí que se ve. Que son como más de niña. La suela es diferente. También vi otras. Pero ya te las voy a guardar. Porque al final. No la tenía en la cesta. Y lo he tenido que. Que buscar. Pero me puse. Otras negras. Que también me gustaron. Porque luego. Es que me tiro. Todo el invierno. Poniéndome botas. O poniéndome. Sabatillas de deporte. Botas. Botines. Porque botas. Yo de estas altas. No suelo usar. Mirad. Estas me encantaron también. Que son también. Con la tira. Esas medio. Estas me gustaron. Un montón. Y las tengo también. En la. En la lista. Y son negras. Que también son. Son súper combinables. Y nada. Estoy aquí esperando. Es que están de reunión. Bueno. No sé si yo. Es que nunca he trabajado en la tienda. Pero no sé. Si es que todas las mañanas. Hacen reuniones. La. Los dependientes. Pero están ahora mismo de reunión. Dentro de la. De la tienda. Así que. Que creo que todavía me queda. Un ratito más. Ya he llegado. A casa. Estoy aquí. Me estoy calentando. El lori. Es que el lori. Se ha levantado hoy. Potente. Una lista de. Que. Me estoy calentando. Las tostadas. Porque todavía no he desayunado. Me tomé el café. Como siempre. Y todavía no he desayunado. Así que. Que me voy a hacer las tostadas. Hoy. Digo. Voy a cambiar un poquito. En vez de. El huevo. Me voy a hacer. Aguacate. Con tomate. A ver. Que tal. Me voy a echar. Las mismas especias. Que me habéis preguntado. En el otro blog. Cuando me hacía lo de los huevos. Que qué le había echado al huevo. Le he hecho estas especias. Que Sara. Me ha dicho. Que lo ha encontrado. Porque a mí me llegó con la disfruta box. Pero Sara me ha dicho. Que lo ha encontrado en Aldi. Así que si os interesa. La verdad que está buenísimo. Mira. Lleva. Sal marina. Pimienta negra. De telicherry. Pimiento. Perejil. Y cebollino. Está. Buenísimo. Así que si lo queréis probar. Pues. En Aldi. Lo tenéis. Y. Me lo voy a echar. Porque. Aunque se supone que es. Sazonador. De huevos revueltos. Pero bueno. Con el aguacate y el tomate. Yo creo que también tiene que quedar bien. Y. Y ya está. Eso. Voy a desayunar. He puesto también el termo. Porque voy a. Lavarme el pelo. Y a ducharme. Y ya. Sin el vídeo de pregunta y respuesta. Ya lo. Grabo con el pelo. Más arregladito. Y. Y poco más. Ya son las once. Así que se me ha ido. Media mañana. Pero bueno. Me voy a poner ahora a tope. Con las cosillas que tengo que hacer. Y ya está. Bueno. Me voy a poner con estas pintas. A hacer la comida. ¿Vale? Y es que me acabo de duchar. Me he lavado el pelo. Entonces. Mientras. Se me seca un poco. Porque ahora me pasaré de todas formas. El secador. Digo. Me voy a poner a hacer la comida. Que voy a hacer hoy. Lentejas. Lentejas sin chorizo. Voy a hacer hoy. Sí. Esta receta es. Lentejas sin chorizo. Porque no tengo. ¿Podría haber comprado? Sí. Que se me ha olvidado. Pues también. Así que. Que nada. Como de todas formas. Es que esta receta de la Thermomix. Lleva taquitos de jamón. Que eso yo jamás le había echado. A la lenteja. Pero la última vez que las hice. Le eché los taquitos de jamón. Y el chorizo. Y quedaron súper buenas. Entonces hoy. Le voy a echar los taquitos de jamón. Pero no le voy a echar chorizo. Porque no tengo. Entonces ya está. Creo que también van a quedar buenas. Y a Leo le encanta la lenteja. A Bruno le encanta también. Así que también le puedo sacar. A él un poquito para esta noche. O congelarle. Para este finde. Sí. Yo creo que haré eso. Que le congelaré unos tarritos. Para este finde. Y. Y ya está. Os iba a decir algo. No me acuerdo. No me acuerdo. Que os iba a decir. Pero bueno. Me voy a poner a hacer la lenteja. Ahora voy a grabar. También lo del preguntas y respuestas. Que estoy dejando un poquillo más de tiempo. Para que me dejéis más preguntas. Y. Y ahora me pondré a grabarlo. Y. Y ya está. Bueno chicos y chicas. Está cayendo una. Que tengo. Bueno vais a ver. Os voy a enseñar. Tengo ropa tendida. Vale. Pero he echado el tondo. Porque es que le ha caído. Hasta que he echado el tondo. Le ha caído un poco de agua a la ropa. Así que la he dejado tendida. Pero he puesto el tondo. Vale. Ahí está el tondo. Pero está cayendo. Adiós. Los cojines. Los cojines no los he quitado. Bueno. Ya está. Que. Que eso. Que está cayendo una. Y en. 20 minutos. Media hora. Me tengo que ir a por los niños. Con las ganas que tenía que lloviera. Pero es que yo pensaba que iba a empezar a llover mañana sábado. Y digo. Bueno. Perfecto. Vamos a estar aquí en casa. Pero no. Bueno. Y me he lavado el pelo. Mirad cómo se me ha quedado. He grabado ya el vídeo de preguntas y respuestas. Y bueno. Ya lo habréis visto. Pero es que si no lo habéis visto. Tenéis que ir a verlo. Porque al final he estrenado la cámara nueva. Grabando el vídeo de preguntas y respuestas. Ahora veré cómo ha quedado. Porque no tengo ni idea. Todavía. Acabo de terminar de grabarlo ahora mismo. Y todavía no lo he metido en el ordenador ni nada. Los clips. Así que ahora. A ver si me da un poco de tiempo de editarlo. Antes de irme a por los niños. Y. Y ya está. A ver cómo ha quedado. Pero vaya mis pelos. Es lo que he dicho en el vídeo. Que con este color. Y con esta forma parezco un león. Ahora no sé si hay que recogerme una cola. Porque si se me va a mojar ahora. En fin. Las lentejas ya solo le queda el último toque. Bueno. Deciros que esta no es la cámara nueva. ¿Vale? Sigo grabando con la antigua. Pero bueno. A ver ahora cómo ha quedado. Voy a coger el ordenador. Me voy a poner a editar el vídeo. A ver cómo ha quedado. Y si me animo. A lo mejor por este fin de semana. Sigo grabando con la cámara nueva. Que me ha gustado. Me ha gustado grabar con la cámara nueva. Y nada. La verdad que tenía un montón de ganas de que lloviera. Y hace un montón de falta. La verdad que espero que este invierno llueva. Porque es que el invierno pasado. Es que me acuerdo que es que no llovió nada. Es que cuando más no llovió. Fue en Semana Santa cuando fuimos a Portúa. A Oporto. Ahí fue vaya. Casi la única vez que hemos visto llover. Pues nada. Pues nada. Me voy a poner a hacer esto. Vale. Que ya me queda poco tiempo. A ver qué tal se ve y se escucha el vídeo. Pipa, pipa, pipa. Bueno. Ya estamos comiendo lentejitas. Ya llevamos un ratillo comiendo. ¿Verdad, hijo? Lo que pasa es que quema. Le tengo que estar soplando a Leito. Ay, todo es cansado. Venga, come, anda. Quiero tumbarme. Ahora te tumbarás cuando termines de comer. Que la verdad que me ha salido buena. Mira que yo. Yo soy fan del chorizo. De la lenteja, ¿vale? Soy fan de... A Javi no le gusta tanto. Y yo siempre me he hecho más chorizo que a él. Porque sé que no le gusta tanto. Y a mí me encanta comérmelo con el pan. Y digo, veremos a ver hoy sin chorizo cómo van a estar. Pero la verdad que están muy buenas. Han salido muy buenas. Mami. No me de lentejitas. ¿Me da esta? No. Te queda todo el plato. ¿O qué tal? Esta. Porque a ti le encantan las lentejitas. Esta. Esta. No está. Bueno. Aquí yo he hecho. Venga. Pero normalmente Leo come solo. Lo que pasa es que cuando quema, pues entre que le voy cogiendo le voy soplando. Pues al final termino dándole yo. O le dejo la cuchara ahí y él la coge y se la come. Pero bueno. ¿Qué más? He soplado. ¿Qué más? Toma. La verdad que todo. Hay que decirlo. Y Leo, hay que trabajarle el tema de no estar levantándose de la silla. Mami, te voy a hacer un número, ¿ok? Vale. Cada vez que come. Eso soy consciente. Pero es que lo ha hecho siempre. Lo ha hecho desde siempre. Le cuesta un montón estar sentado comiendo. A no ser que tengamos puesta la tele. Ahí así. Mami. Ahí así se queda sentado comiendo. Pero como no, está todo el rato buscando el movimiento. Supongo que será porque ha estado en el cole y ahí pasa bastantes horas sentado. Yo voy a hacer un número, no encuentro. Coge tu libreta. ¿Esta? No, esas son las pelotinas. Pero cariño, escúchame, siéntate en la silla. Termina de comer y ahora te doy la libreta, ¿vale? Venga, siéntate. Mami, ¿qué hago esto? Siéntate. Mami, yo he hecho mirada, ¿ok? Venga, ya no quemas. Ya puedes ir comiendo tú solo, ¿vale? Vamos. Y en la receta no venía patata, pero a Leo le gusta mucho. Y le he echado patata. ¿Está rico? Mirad. ¿Se cree que esto es maíz? ¿Se cree que es maíz? No. El maíz es más pequeño. Que el maíz es más pequeño. Mami. Voy a buscar patatitas. Ahí tienes otro. Mira. Mira, ahí tienes otro. Esto es otra patatita. ¿Te he hecho más? Sí. Pero coge una cuchara grande, ¿eh? Con todo. Con la patata y con la lenteja. Toma. Mira. 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 Mira que no es. Muy bien. Es que si no, no puedo. Mi boca es más pequeña. Ya. Ya lo sé. Menos más que está la de Isi debajo comiéndose todo lo que cae. Mami. Voy a hacer un poquito de caca pipi, ¿ok? Y después voy a dar mucho, ¿ok? Buenas tardes. Bueno, acabo de llegar a casa, aunque vosotros no nos habéis enterado de nada. Pero bueno, ya hemos llegado Leo y yo de la natación, que al final nos hemos ido. Leo y yo. Porque Javi ha llegado justo cuando... Ábreme, pues, uno. Javi ha llegado justo cuando ya nos iban y él no había comido ni nada. Hola. Así que, espérate. Así que se ha quedado al final aquí con Bruno y yo me he ido con Leo a la natación. Pero vaya, hoy como ha llovido, no hemos ido al parque ni nada. Nada más que ha terminado la natación, hemos ido al Mercadona. Que Javi me ha dicho que le comprara algo para mañana, porque mañana... ¿Mañana que estás de partido? Sí. Ah, mañana está todo el día entero. Y el domingo me ha ido abajo. ¿El domingo también trabaja al final? ¿En serio? ¿En serio? Sí. Y me dicen... ¿El domingo al final no trabaja? Sí. Y después ya me voy y estoy hablando con los de S4. Y me dicen... Javi, ¿qué hora vamos a ir? Y yo puse ese. Y le digo, ¿tienes, no me? Más allá no trabaja. El domingo trabaja. Y yo voy a hacer el domingo. ¿Con qué horario? De 7 a 1 de la mañana. Ah, bueno, entonces sí, vamos a comer con tus padres, ¿no? Ah, vale. Ya tenía yo, básicamente, sabía que nos íbamos a comer por ahí. No te pongas más detrás mía que al final... Es que luego me decís... Nada, y mira, y sigue. ¿Qué trabajo? ¿Ahí qué tiene enchufado? El móvil. No, la tablet, ¿no? No, el móvil. Esto contigo, ¿cómo está trabajando y va hecho? Eso está desenchufado, nene. Está desenchufado. Que luego me decís que Javi sale muy poco en los vídeos. Mira, Javi, entre que está trabajando, está durmiendo, o está en calzoncillo, por eso no lo veis. ¿No lo dice a él? No vaya, mi amor. Si muchas veces digo, no está Javi porque está durmiendo. Así que eso, que voy a prepararme, que me voy a duchar otra vez, por segunda vez en el día. Me voy a duchar. Y... No sé qué pijama de ella pone. Que para este va a ser muy chacalos. Mira, te voy a poner que aquí va a estar muy oscuro. Que... Que nada, que eso, que al final Javi trabaja, que iba a descansar. Que estábamos incluso pensando que como el domingo vamos a comer con mis suegros, de que mi suegra se quedara aquí y nos íbamos a cienes a villas. Pero al final, vaya, no lo hemos hablado más. Pero al final me parece que no. Ya eso ya, vaya. Si estaba la duda, queda descartado también. Es que tengo el armario. Mira, tengo ya más ganas de que empiece a hacer más frío y quitar ya toda la ropa de verano. Es que siempre me pasa igual. Cuando es invierno estoy deseando que llegue el verano para hacer el cambio de armario. A mí es que el cambio de armario me encanta, la verdad. Yo sé que la mayoría de la gente lo odia. Sí, y a mí me encanta. Así que eso, ahora mismo es que tengo la ropa manga por hombro porque ya me tiene aburrida. Me tiene aburrida la ropa de verano. Bueno, ¿y qué más? Bueno, los niños están aquí jugando. Hola, chicos. Hola, chicos. Mami. ¿Qué? Esto me está aquí a ver si es más suave. Qué chulo vuestro cuarto, ¿no? Bueno, todavía no tiene nada. Y eso no sé qué vamos a hacer. ¿Te ha hecho pupa? ¿Te ha hecho pupa? Toma, Bruno. ¿Qué ha hecho? Estos juguetes son de Jaiwan Mara Peña, ¿no? ¡Guau! ¿Qué es eso, qué? Ah, qué chulo, Gordo. ¿Eso es del Mario? ¿Has visto el del Mario, Leo? El de el dinosaurio, que tú muchas veces te lo pides cuando jugas más Mario. ¿Y ahí también más? Hola, mi Gordo. ¡Oh! ¡Oh, mis dos gorditos! ¡Dúchame! Bueno, chicos, me voy a duchar, ¿vale? Bueno, ya estamos todos duchaditos. Yo me he duchado ya por tercera vez, porque los niños me han vuelto a duchar. Me he duchado yo antes de bañar a los niños, entonces es lo que pasa. Que empieza, bueno, ha empezado Bruno a salpicar, pero ya con intención, ¿vale? No así sin querer que se ponga a jugar y salpique sin querer, no. Yo con él le cogía la esponja, que estaba así y se reía. Entonces, pues Leo, también para seguirle el juego, pues también se han empezado a salpicar. Así que mira, así estoy. Pero bueno, están ahora mismo jugando en el salón con Javi. Y yo pues voy a ponerme a hacer la cena. Que estaba pensando, que no sabía qué hacer de cenar. Digo, es que me apetece cenar algo diferente, ¿no? Hacer algo diferente. Aunque bueno, esto lo he hecho más veces. Pero al final me he acordado que tenía langostino, de estos crudos, en el congelador. De cuando hago los fideos tostados y eso. Están crudos. Y he comprado esto. Me he llegado al Mercadona con Leo, no sé si os lo he dicho. Sí, para comprarle la comida para mañana para Javi. Y he comprado esto, las delicias del mar. Que es como la gula. La honguriña o no sé cómo se llame esto. Entonces lo hago. Alguna vez se lo hacemos así tal cual. Pero cuando quiero que sea como una cena más completa, ¿no? Con más sustancias. Pues lo hago con ajito. Lo hago como si fuera el pilpi. En la sartén le echo aceite. Frío lo ajo. Si no fuera a comer Leo, le echaba también una guindilla. Pero como Leo va a comer, pues no le echo picante. Le echo los langostinos ya pelados. ¿Vale? Y luego la gula para rehogarlo. Cuando ya estén fritos los langostinos, le echo la gula, lo rehogo un poquito y eso está buenísimo. Ah, y le echo también un poquito de pimentón. De pimentón dulce para que no pique. Como si fuera un pilpi. Y ya está. Así que estoy pelando los ajos. Mientras se descongela los langostinos. Que ahora pues los pelaré. Creo que voy a cocer las cáscaras de los langostinos para tener un caldito de pescado. Por si para otro día me hace falta, que lo congelaré. Y por si otro día me hace falta, por si hago arroz y necesito un caldito de pescado. Eso la verdad que sería buena idea. Echarle el caldito. Por ejemplo, ayer que hice arroz, no tenía caldo de pollo. Que me pedía caldo de pollo. Y le eché agua. Y hombre, quedó bueno. Pero no queda igual que si tú le echas un caldito de pescado o de pollo o eso. Entonces voy a aprovechar, en vez de tirar la cáscara y ya está, pues las cuezo. Y saco ese caldito. Lo cogelo y me sirve para otra comida. Comida de aprovechamiento. Se llama esto. Pues bueno, yo tengo el ajito. Lo corto así en lámina. Me voy a echar esto aquí. Que se vaya haciendo mientras voy a coger un cazo. Con agua. Para ir echando aquí las cáscaras de los langostinos. ¿Qué, gordi? Lo pone aquí. Y voy a empezar a pelar los langostinos. Gracias. 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 Gracias.